Hola chicas, hoy vamos a ver el tema de fuentes de reclutamiento. Una vez que nosotros tenemos ya bien claro que necesitamos cierto personal, pues debemos de darlo a conocer, cuáles son las características que nosotros estamos buscando. Las personas no se van a enterar por arte de magia que estamos buscando personal y nosotros tenemos que publicarlo, no siempre en la mayor cantidad de medios posibles, ya que por ejemplo si es una vacante muy específica, pues no vale la pena. Por eso es que tenemos que analizar muy bien cuáles son los requisitos de nuestra vacante y en dónde es más probable que encontremos a la mayor cantidad de postulantes de la mejor calidad. Vamos a ver qué tipos de fuentes de reclutamiento existen. Como tal, las fuentes de reclutamiento se definen como los lugares donde se van a poder encontrar los recursos humanos que la empresa necesita. No todos son iguales. Por ejemplo, si tú buscas a una persona para que cumpla el puesto de community manager, o sea, de administrador de las redes sociales de una empresa, pues no vale la pena que pongas el anuncio en un periódico, porque esta seguramente va a ser una persona joven que no lee el periódico. Las fuentes son dos. Puede haber reclutamiento interno o reclutamiento externo. El reclutamiento interno se refiere a las personas que ya están laborando dentro de la empresa y que pueden llenar esa vacante. Y el reclutamiento externo a personas que no trabajan dentro de la empresa, pero que pueden llenar esta vacante. Sobre el reclutamiento interno, podemos decir que la vacante se va a llenar con personal que ya está laborando en la empresa. Y puede darse de diferentes maneras. Como por ejemplo, con transferencia de personal. Es decir, tenemos una persona en cierta área y la cambiamos a otra área para que cumpla con ese nuevo puesto. También podemos ascender al personal. Si buscamos un jefe de sección, tal vez, pues pudiéramos ascender a una de las personas que ya trabajan en esa sección. También podemos hacer ciertos programas de desarrollo de personal, como por ejemplo ver a varias personas que puedan potencialmente llenar un puesto, capacitarlas y al final decidirnos entre alguna de ellas para que llene el nuevo puesto. O también podemos utilizar a los practicantes. Estas son personas, por lo general son recién egresados, que están haciendo sus prácticas profesionales, no siempre tienen paga y por lo general no tienen un contrato. Entonces, si vemos que alguna de estas personas tiene potencial, pues le ofrecemos directamente ya un empleo. Por otra parte, si nosotros detectamos que dentro de la empresa no existe personal con las características que nosotros requerimos para el puesto a llenar, pues lo que hacemos es buscarla por otras partes. Pueden ser por anuncios o avisos, ya sea... Por lo general es internet. La verdad es que el internet ya es la nueva manera de buscar trabajo, los periódicos pues prácticamente ya no los leen las personas y pues también pueden ser avisos que se ponen afuera de un local, pero pues esto es para... cuando no se necesita personal muy especializado. Supongamos si tú buscas un mesero, pues lo puedes poner afuera de tu local, se busca mesero y ya. También podemos buscar en los archivos o bases de datos de las personas que anteriormente han ido a buscar empleo a nuestra empresa. Guardamos esos currículums y cuando se abra otra vacante lo sacamos y decimos, ah, mira, esta persona ya ha venido. En ese momento, bueno, no pudo llenar la vacante, pero tal vez esta sí la pueda llenar. Las redes sociales, esta también es un nuevo modelo de reclutamiento donde a través de la página de la empresa se publica que se busca nuevo personal. Esto puede ser algo delicado para los postulantes porque mucha gente no siempre tiene cuidado de lo que publica en las redes sociales. Entonces, si en tus redes sociales nada más publicas cuestiones, digamos, muy irreverentes o que pueden ofender a algunas personas, pues no es recomendable que tú te postules a través de este medio. También existe lo que son las ferias de empleo, que son eventos que se hacen periódicamente, por lo general organizados por instituciones de gobierno para reunir a empresas que buscan empleados y a emplear a personas que buscan empleo. Existen también lo que son las bolsas de empleo. Estos son como, digamos, oportunidades que ofrecen las empresas solamente a ciertas instituciones. Por ejemplo, hay empresas que tienen convenios con ciertas universidades y les dan preferencia a los alumnos de esas universidades para llenar las vacantes. También existe lo que son agencias de colección. Estas son empresas especialmente especializadas en buscar el talento que tú necesitas. A lo mejor necesitas una persona con características muy específicas, pues esas empresas se dedican a buscarla. También puede ser que tú reclutes a través de eventos. Supongamos que hay un evento de una cuestión laboral muy específica, puedes aprovechar tú como empresa para buscar personas que tal vez puedan llenar alguna vacante en un futuro, si no es que la tienes en ese momento. Supongamos que tú te dedicas a cuestiones de laboratorio, si hay un evento que tiene que ver con estas cuestiones, pues a lo mejor ahí puedes tú encontrar personas ya calificadas y que en algún momento puedan llenar una vacante. Y recomendaciones. La verdad es que todas estas fuentes que hemos visto sí se utilizan en la actualidad, pero a final de cuentas, al final del día, lo que es más efectivo siempre son las recomendaciones. Es decir, que alguien que te conoce te recomiende para el empleo. Esto puede sonar a veces injusto porque no siempre la persona mejor calificada es la que se queda con el empleo, pero pues es la verdad. Por eso algo que es siempre muy recomendable es que tú mantengas contacto con todas las personas dentro de tu medio. Así cuando estés en la universidad es muy importante que siempre te mantengas en contacto y con buena relación con tus compañeros y con tus profesores porque es muy probable que en un futuro ellos te recomienden para un empleo. Por un lado, la búsqueda de empleo puede llegar a ser un gran reto, pero por otro, si lo ves como desde el punto de vista desde la empresa, el buscar a un empleado también implica un reto muy grande. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en seguir de la manera más cuidadosa posible todos los pasos del reclutamiento.